¡Cumbia! ¡Oh! ¡Que el aguajal! Solo sabe mi tormento ¡Eh! 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 ¡Bailando! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Con la manito que se vaya, que se vaya ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Yuxi! Amores, hay cariños, hay toditicos traicioneros Amores, hay cariños, hay toditicos embusteros El aguajal de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento El aguajal de ese lugar Solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Aló, aló Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Y aquí estoy Y aquí estoy En Cuenca A festejar mis cincuenta años ¡Comano! Con un cariño grande para esta gente linda de Cuenca ¡A Cuenca! ¡Sí! 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 ¡Sigo yo! ¡Sí! Con las manitos arriba Con las manitos arriba ¡Vamos fuerte! Una de las canciones más bonitas del pentagrama ecuatoriano ¡El aguacerito! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡A cha cha y aguacerito! ¡No me vengas a mojar! ¡A cha cha y aguacerito! ¡No me vengas a mojar! ¡Porque soy un pobrecito! ¡Que no tengo que mudar! ¡Que no tengo que mudar! ¡Ay pobrecito! ¡Que no tengo que mudar! ¡Ay pobrecito! Con las manitos, con las manitos ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Sigo yo! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡El grupo más bonito! Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Antes que robar Rodica quiero tenerla Rodica quiero tenerla Rodica quiero tenerla ¡Ay pobrecito! ¡Que bonito! Vamos a hacer un trencito Un trencito Un trencito Por acá, por acá, por acá Por acá ¡Digo yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Digo! ¡Vámonos! Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Y así seguiré pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia ¡Ay pobrecito! ¡Hasta que te caiga en gracia ¡Ay pobrecito! ¡Geraldo! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡El grupo más bullicioso! ¡Digo yo! ¡Vámonos! Y se perrieron de bailar Este es un recuerdo De cuando uno era colegial Un amor colegial Una fotito Una dirección Un cariñito Y nada más Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarme más Y hasta ahora te busco ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Qué harás? Y ahora solo queda tu reclato Que me consuela cuando lo pido Del recuerdo vivo Esperándote Que mi amor No me dejes morir Con las manitos arriba Me ayudan, por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vámonos! 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 ¡Qué gusto tenerlo! Oigan, nos ha hecho bailar Usted tanto Gustavo Velázquez Aquí con nosotros Bienvenidos a mí Hernán Martínez Y Paúl Ramos Bienvenidos Estoy cansada ¡Sí! ¡Me cansé! Oiga, qué maravilla Gracias, niñas Bienvenidos Niños Bienvenidos, caballeros En verdad ha sido un gusto Tenerlos acá Ha encendido el escenario De Unción Televisión Gustavo, bienvenido ¡Ay, mi linda! Dios te pague Para mí es un honor Venir acá a Cuenca Y especialmente A festejar los 50 años Mis primeros 50 años Así es Gracias a Dios Los primeros 50 años Mire, y tan especial Porque hablábamos Tras cámaras Y nos contaban De una trayectoria Suya Maravillosa Una trayectoria Que habla de muchos Premios ganados Nombrado a nivel internacional Cuéntenos un poquito Por favor de esto Bueno, hablando De orquestas Yo trabajé 20 años Con Don Medardo Y sus players Ayer He trabajado con Los hispanos de Colombia Cuatro años Reemplazándole a Rodolfo Aicardi Estuve cantando Boleros con Villos Caracas Boys Reemplazándole al Puma José Luis Rodríguez He ganado Cuatro festivales Internacionales Nueva York Puerto Rico El Oti Internacional A la tercera Entonces Creo yo que Es importante Seguir haciendo huella Mientras mi Dios Me dé la vida Mientras mi Dios Me dé la fuerza Seguiré cantando Y en esta vez Voy a festejar Mis 50 años Acá en Cuenca Con mi amigo Paul Ramón De Los Soneros Hemos venido con los players En Nueva York En Nueva York En Nueva York El premio de la Asociación De Cronistas El premio ASE El premio de la ASE Que es un premio Que lo ganó Julio Iglesias Lo ganó Celia Cruz Ricky Martin Ricky Martin Tito Rodríguez Caballeros Yo estoy Me siento honrada Así hasta nerviosa De estar acá Usted quiere ir A este concierto Mira lo que tenemos 2830354 Usted va a llamar Van a hacer el sorteo Por interno Pero yo Yo de usted No me pierdo esto Porque esto Se da Se da poco Acá en la ciudad de Cuenca Caballeros Me muero de gusto De haber bailado con usted De la voz Del propio Gustavo Así Tan linda Muchas gracias Muy amables Bueno En primer lugar Un saludo muy especial A todas las personas Que nos ven Por este prestigioso canal De acá de Cuenca Como es Unción Muchas gracias Siempre Unción Abriendo las puertas Al talento nacional A la producción local Para mí es un gusto Y un placer Estar organizando Los 50 años De lo que para mí Es una leyenda musical Como es del maestro Gustavo Velázquez Con los players Como decía Gustavo Estaremos con los locos Del ritmo Y también estará Un humorista Santiago Villescas Entonces no se pierdan Realmente El hombre voz El hombre voz Entonces realmente Es un espectáculo Que lo hemos organizado Pensando No solamente En Festejar los 50 años De Gustavo Sino En que Cuenca Se merece Un evento De primer nivel Con artistas De primer nivel Es por eso Que el costo Es solamente De 12 dólares Las entradas Se están agotando Así es que Vaya y compren Doña Menestra Por favor La invitación Entonces formal A toda la ciudadanía De Cuenca Seguro que sí Cuenca tiene que estar Hoy en la noche Ahí en el local Del Mall Del río Y les esperamos Y les esperamos Porque va a ser Una noche excepcional Queremos agradecerles Caballeros Sabemos que esto Va a estar que revienta Yo como vivo al frente Voy a pasar nomás la calle Y voy a estar bailando Como ustedes Esperamos por favor Perfecto Perfecto Y usted ya sabe Comuníquese a los teléfonos Del canal Porque esto Es para que usted vaya Queremos compartir Muchas gracias Muchas gracias Caballeros Y siempre bienvenidos Coincano por favor Ya gracias Gracias Vamos a un corte comercial Nosotros y volvemos enseguida Bendiciones Uy Digo yo Vámonos Si se marchó Sin un avión Que se vaya Que se vaya Yuxi Si se marchó Sin un avión Que se vaya